Ingrid Coronado Fritz, Ciudad de México, 12 de julio de 1974, es una conductora de televisión, actriz, cantante y compositora mexicana. Cuando era niña tomó clases de canto, ballet, piano y lecciones de actuación. Más tarde, desarrolló su carrera artística como cantante y presentadora de televisión. Participó como vocalista de respaldo en grabaciones para Tim Biriche, TV Chica O, Chabelo, Denise de Calafe, entre otros. También actuó como anfitriona en festivales en Acapulco y en el show de Univision Control. Una gran oportunidad llegó en 1994, cuando se unió al grupo de Garibaldi en sustitución de Patricia Manterola. Durante ese tiempo Ingrid se involucró en una relación con Charlie López y con él tuvo a su primer hijo, Emiliano. Se separaron en 2004. Luego se incorporó al programa matutino tempranito conducido por Anette Michel y Alan Thatcher, para la sección de espectáculos. Ella comenzó a adquirir más espacios dentro del programa hasta que se convirtió en uno de los principales anfitriones. Ingrid fue presentadora de los Realities la Academia de la temporada 7, 8 y 10. En la temporada 9 sustituyó a Vivi Gaitán en los dos últimos programas, la Academia Kids temporada 1 y 2, y Soy tú doble temporada 1.